Este es el reconocimiento que se le hace a los 13 policías del ESMAD. Hecho criminal deja a 13 policías del ESMAD lesionados tras la activación del artefacto explosivo en Cali. Por ello, se hace el reconocimiento de miles de artistas, personalidades y colombianos hacia nuestros compañeros del ESMAD, que los ayuda a ser más fuertes y reafirmar el juramento de servir y proteger a todos los colombianos. Me solidarizo con el pueblo colombiano por el atentado terrorista en contra de miembros del ESMAD en Cali. Le he manifestado al presidente Iván Duque, que cuenta con el apoyo de Ecuador en esta lucha. Quiero mandarle una voz de aliento y solidaridad a todos nuestros policías, en especial a los patrulleros del ESMAD, que desafortunadamente en esta escala de violencia sufrieron un atentado. Fuerza, Buenaventura y la personería está conmigo. Saludos para todos y acuérdense que los buenos somos más. El apoyo incondicional de ustedes nos hace seguir, seguir luchando a los deportistas, a los taxistas, a toda la comunidad, a los artistas, a todos los músicos, a todos. Ustedes son parte de nuestra vida. Gracias, Policía Nacional. Saludos y acuérdense que somos más siempre, siempre. Y gracias por ese apoyo, son a lo que querías tú. Hola a todos, mi nombre es Oscar Rivas. Quiero mandarle un gran saludo a toda la policía del ESMAD. Quiero que sigan para adelante, que saben que los buenos somos más. Saben que trabajan muy duro por sacar siempre Colombia adelante. Entonces, sigan muchachos, que sí se puede. Saben que los buenos somos más. ¡Para adelante, campeones! A ustedes, hombres esforzados y valientes, decretando su total recuperación. Recuerden, su familia y Colombia los necesitan. ¡Nosotros nos apoyamos en el ESMAD! Tal vez es uno de muchos infortunios que hemos tenido, pero eso no va a derrumbar nuestra moral. Tenemos de nuestro lado a nuestra familia, a todas esas personas que creen y quieren a nuestra policía, pero sobre todo tenemos de nuestro lado a Dios. Hoy quiero enviar un saludo muy fraternal a todos nuestros compañeros del ESMAD. Ustedes son hombres y mujeres guerreros, héroes de la patria. Por eso estamos aquí esperando su pronta recuperación. Quiero enviarle un saludo muy especial y carudoso a mis compañeros del ESMAD en la ciudad de Cali. Manifestarles que los llevamos en nuestras oraciones. Darles las gracias por su labor en el día a día. Recordarles que somos una familia y recuerden que es un honor ser felicidad. Y recuerden que ese Dios que ustedes pronuncian siempre en ese lema, está con ustedes en este momento y está también con sus familias. Que Dios nos proteja a todos los policías.